Muy buenas noches, distinguida teleaudiencia del programa Los Siete Ciudadanos con Cultura Política. Hoy, lunes 22 de abril, vamos a dar inicio a una nueva propuesta de comunicación con ustedes. Primero vamos a tener nuestro editorial que se refiere a afirmar nuestra voluntad de comunicar para motivar. Desde hace menos de dos meses, parte de los siete ciudadanos hemos vuelto a reunirnos para retomar nuestra vocación de comunicar a través de diálogos motivadores a amplios auditorios y así reasumir y readquirir nuestra militante filiación con Puno y con el país. Y hacerlo mediante este podcast que se emitirá dos veces por semana, uno el día lunes y el otro el jueves, ambos por las noches. Dijimos que nos habíamos reagrupado parte de los siete ciudadanos porque muchos de los integrantes ya no están con nosotros, debido a que viajaron algunos prematuramente y otros en recientes fechas y lo hicieron hacia la eternidad, donde aguardan nuestra presencia. A ellos no los defraudaremos y pronto tendremos apoteósicos encuentros en esa etérea eternidad para recuperar memoria y reverdecer viejas ilusiones. No nombramos a los integrantes de los siete ciudadanos que viajaron porque si lo hacemos, perderemos serenidad y la nostalgia plena de sentimientos puros nos vencerá y hasta nos quebrantará. Pues bien, una temporada fuimos más de 40 personas los que componíamos la sinfónica Organización de los Siete Ciudadanos que produjo desde 1981 el programa Cultura Política, primero en radioemisoras de Puno y luego en canales de televisión matizándolo con el urticante programa Alta Tensión, acompañado por la revista Hojas Escritas en su última época, Calle Puno y escribiendo con V, de escribir y ver, escribiendo Titicata. Como lo relata la narrativa histórica, fuimos más de 40 los siete ciudadanos del inicio de la incursión comunicativa, pero nuestros simpatizantes se contaban por decenas y centenas y a contrapelo las personas que nos temían y la dinamente nos saerían eran minúsculas expresiones de la maledicencia local que colea, ladra y muerde y además denigra, en particular los personajes vinculados a la actividad periodística. No obstante, ese tiempo pasó y hoy retomamos el camino de la inmarchitable voluntad de ser protagonistas de nuestro tiempo, del tiempo que vivimos. Por eso volvemos con la fuerza expresiva y expansiva de un manantial que como un geyser emana fuerza y calor, todo para que recuperemos valores, especialmente los de ciudadanía, que significa actuar responsablemente, intervenir previsoramente y con proyección social en varias dimensiones de los espacios en los que se expresa nuestra sociedad. Nuestra voluntad es agudizar ingenio en la población para que no sigamos viviendo como torpes actores políticos ni menos como cómplices fanatizados de las deformidades de gestión política que hoy campean impunes en el ejercicio del poder en el Perú. Admitamos que la crítica a la realidad sociopolítica y económica que vivimos es esencial para la reconstrucción de la sociedad peruana en este tiempo actual y replantear las bases sobre las cuales descansa nuestra democracia, que no debe ser más una democracia de fachada, una democracia leguleia y de exhibicionismo y de real endeblez. ¿Cómo es posible que hasta hoy continuemos tolerando congresistas de factura lumpenesca en concubinato indecente con una señorona presidenta fascinerosa y mentirosa y no haya posibilidad de solución para ese maridaje existente? ¿Es la democracia peruana una patología que se fagotiza a sí misma y se corroe consumiéndose sin posibilidad de sanarse? ¿La democracia peruana no tiene mecanismos de defensa propios y su sistema inmunológico, su asamento legal, es una patraña? Todo ello debido a la farisea estructura legal que, mediante propuestas de socorridos argumentos, apaña la inmoralidad y la deja vivita y coleando. Ese es el negro panorama que cada vez más hundirá al país, además que nos urge replantear el rol de los gobiernos regionales, que son la expresión más abrumadora de pereza e inacción que paraliza el desarrollo. Por eso, nuestra voluntad de insurgir y de volver nuevamente a poner, si bien o no una pica en Flandes, sí, argumentos y fortaleza para revivir al país. Bien, buena noche. Ahora nos toca el pasaje sobre reflexiones históricas. Guerra y más guerras, Europa y Oriente Medio. ¿Qué es la historia? ¿Para qué sirve la historia? La historia es un relato de hechos y situaciones que han sucedido en un lugar específico y en el pasado remoto o reciente, relatados no solo por los especialistas en el tema, lo que no la diferencia por completo de un cuento subjetivo-objetivo. Sea como fuere lo que sus datos pueden ser verificados, de allí que sea posible afirmar que su utilidad como ciencia permite que los ciudadanos y sus autoridades desplieguen sus capacidades para reconocer en el pasado lo que es y lo que no es una guía para el futuro. Los hechos discontinuos del pasado, por más descoyantes o escandalosos que hayan sido, no son los permanentes que dejan huella y marcan los hitos necesarios a reconocer con vistas a la construcción de un futuro seguro. A propósito del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que ya lleva varios meses, y la reciente entre Israel e Irán, trae a la memoria a Erich Oswain, que en su libro Historia del siglo XX nos recuerda que el 28 de junio de 1992 el presidente francés François Mitterrand se desplazó súbitamente, sin previo aviso y sin que nadie lo esperara a Sarajevo, escenario central de una guerra en los Balcanes que en lo que quedaba del año se cobraría quizás 150.000 vidas. Su objetivo era hacer patente a la opinión mundial la gravedad de la crisis de Bosnia. En verdad, la presencia de un estadista distinguido, anciano, visiblemente debilitado bajo los disparos de las armas de fuego y de la artillería, fue muy comentada y despertó una gran admiración. Sin embargo, un aspecto de la visita de Mitterrand pasó prácticamente inadvertido, aunque tenía una importancia fundamental, la fecha. ¿Por qué había elegido el presidente de Francia esa fecha para ir a Sarajevo? Porque el 28 de junio, el aniversario del asesinato en Sarajevo en 1914 del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, que desencadenó pocas semanas después el estallido de la Primera Guerra Mundial. Para cualquier europeo instruido de la edad de Mitterrand, era evidente la conexión entre la fecha, el lugar y el recordatorio de una catástrofe histórica precipitada por una equivocación política y un error de cálculo. Sin embargo, dice Oswald, solo algunos historiadores profesionales y algunos ciudadanos de edad muy avanzada comprendieron la alusión. La memoria histórica ya no estaba viva. Oswald afirma que en su mayor parte, los jóvenes del presente crecen en una suerte de presente permanente sin relación alguna con el pasado del tiempo en que viven. Rusia y Ucrania. Israel y Dan. Hoy como ayer y siempre en conflicto. La guerra de por medio y todo lo que ello significa en destrucción y puesta en escena de las muy singulares competencias para el mal que existe entre los humanos y lo que es más las reacciones de los que al parecer no están directamente involucrados, pero ven sus intereses de por medio amenazadas, reaccionan. Obviamente llamando a la paz y apoyando con miles de miles y millones de dólares a quienes consideran de su parte en estos conflictos. Cuán lejos de todo esto está la práctica de la pronesis, prudencia, que enseña Aristóteles como una virtud de la inteligencia y del juicio práctico. Esta sigue nuestra estación de recordar la historia para ver de alguna manera si la historia nos enseña, porque ya la vez pasada dijimos con el gran, parafraseando al gran creador literario Heine, que la historia enseña que no nos enseña nada, pero de todas maneras hay que recuperarla para hacer este ejercicio, esta calistenia de aumentar para sacudir conciencias. Pues bien, nos vamos a nuestra tercera estación, que es la del diálogo con la que nos hemos probablemente hasta fatigado en las anteriores expresiones y presentaciones de nuestro programa. Ahora vamos a hablar sobre el agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? Es la imposibilidad de que el pensamiento humano pueda desentrañar los arcanos de la creación. Nuestro pensamiento está imposibilitado como seres humanos y nos está vedada la posibilidad de comprender cosas que lindan, por ejemplo, con el origen de la vida. O sea, no podemos llegar a verdades y a desentrañarlas. Ahí es el asunto central de la definición agnóstico, o sea, sin conocimiento. Claro. Esa es la raíz del concepto, ¿no? Es decir, la imposibilidad de conocer algo que está más allá de lo que los autores consideran es la experiencia. Entonces, en ese sentido, se focaliza este concepto en lo que está más allá de uno. Vale decir, en lo que es imposible demostrar, según los agnósticos, la existencia de Dios. Por ahí se ha focalizado. Y por ahí ha surgido la mística. O sea, la mística hace que vayamos, o la metafísica hace que vayamos más allá de nuestras percepciones físicas y creemos un mundo de supuestos, de imaginación, para advenir a pretender con esa especie de fatuidad del pensamiento humano resolver problemas que nosotros no estamos capacitados para resolverlos, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero es importante también, creo yo, diferenciar al agnóstico del ateo y del nihilista y del escéptico, ¿no? El ateo es el que nega la existencia de Dios, no la demostración de un conocimiento que va más allá de lo que el sujeto humano puede observar y verificar y demostrar, ¿no? Entonces, ese es el ateo, ¿no? El escéptico es el que duda permanentemente sobre la verdad y la falsedad de los hechos que le narra. Entonces, tiene que él observar por sí mismo y, en todo caso, para creerle es muy difícil, ¿no? Es un escéptico permanente. En cambio, el nihilista es otro tipo que no cree ni en sí mismo. Y, además, duda del poder, ¿no es cierto? Está vinculado, básicamente, al poder constituido y, entonces, se convierte hasta en una especie de bombardero de los poderes constituidos porque cree que no debe nadie gobernarlos porque son incapaces y, además, usufructúan de unas facultades que no les debería otorgar. Ahora, lo importante en este manejo de estos conceptos es nosotros tratar de ubicar si, por ejemplo, las autoridades que nos gobiernan son escépticas, agnósticas, hay, de repente, ateas, porque lo que nos muestra el escenario político cotidiano es la doble figura, doble presentación. Cuando nuestras autoridades dicen una cosa, hacen otra, van a la iglesia, se golpean el pecho, dicen que creen en Dios, cuando, en realidad, sus hechos demuestran que no están creyendo, sino en lo inmediato, en lo que les es útil en términos de la autoridad que posee y el cargo que tienen. Entonces, ese es un tema singular, importante, que hay que desmenuzar, lo creo yo, ¿no? ¿Hasta qué punto las autoridades creen en lo que hacen, en lo que disponen? Y yo me he preguntado, por ejemplo, los informales, ¿son agnósticos? Porque no creen. Ese es para ya aterrizar en una especie de vida pragmática, de vida cotidiana, ¿no es cierto? Inclusive el mismo Mario Vargas Llosa, en la campaña de 1990, dijo respecto de la cuestión religiosa que era agnóstico, o sea, por no decir que era ateo, ¿no? Porque hay otra gente que llega a extremos de intolerancia total y dice que todos somos culpables porque, bueno, estamos comentando ideas descabelladas como la existencia de Dios, etcétera. Pero Vargas Llosa, en la práctica, ha dejado un espacio abierto porque él dice que es agnóstico respecto de la cuestión de la religión y de la fe, pero él es un militante que no es agnóstico porque él es un abanderado de la lucha contra los socialistas, del nacionalismo, etcétera. Y él es, pues, el abanderado mismo del liberalismo, ¿no? Entonces, ahí ya deja de ser un agnóstico en el fondo conceptual, básico de la palabra, pero en la práctica es un militante de una verdad que nos la quiere imponer, como dicen, contra viento y marea en sus propias columnas, ¿no? Claro. Pero a lo que yo me refería es, por ejemplo, el agnóstico en quien no cree como conocimiento. ¿El informal es agnóstico? Para mí no. Lo que pasa es que cree en sí mismo, en su capacidad de trabajo, pero se le hace muy difícil no creer, sino realizar toda la cantidad de trámites que tiene el Estado para poder formalizarse. Y la cantidad de, digamos, pasos donde, obviamente, le piden una cosa, le piden otra, a veces hay dinero por debajo de la mesa. Ese escenario hace, pues, que el 70% de la población peruana se informa. En el caso de la puneña, casi el 80%. Entonces, ese es agnosticismo con un terreno más doméstico, ¿no es cierto? Un escenario de esa naturaleza, porque no cree en la legalidad, no cree en la formalidad. Entonces, rechazan eso. Y inclusive podría tener un trasfondo político, ¿no? Que en el mismo caso de Puno, la gente le da a espaldas a la legalidad, porque esa legalidad para ellos no es tolerable, no es aceptable, no es conmovable. O sea, no la admiten como tal porque creen que es un espacio para engañarlos. Entonces, hay una especie de agnosticismo criollo, digamos. Ahora sí, porque tampoco es, digamos, duda. No es que estén dudando de algo, sino que simplemente no puede hacer. No es que la rechacen, también, sino que no están pragmáticamente en condiciones objetivas de sortear todos los obstáculos que tiene la burocracia para formalizarse, ¿no? Tampoco es agnosticismo. Así que, como te has dicho, podríamos adoptarlo como noticismo criollo, de repente, ¿no? Pero tampoco es nihilismo, porque ellos creen en sus capacidades, ¿no? Y creen en su futuro, en su familia. Y trabajan y construyen escenarios de bienestar para su familia, en algunos casos. Entonces, en este escenario medio gelatinoso, donde se utiliza indebidamente la palabra agnóstico, sí podemos estar ciertos de que estamos en un escenario de antivalores, donde la gente hace lo que mejor le parezca en beneficio propio, sin valores de solidaridad, de sentido de sociedad, de apoyo a los más desvalidos, etc. Y, bueno, esa es una especie de muestra de hacia dónde está enrumbada la nave del país. Es al garete, a la deriva, a lo que pase. Yo, como tú has dicho varias veces, sálvese quien pueda. Entonces, esta es una especie de agnosticismo en política, agnosticismo en economía, agnosticismo en valores sociales. Y, bueno, no estamos enrumbando un país con la serenidad de ir hacia un derrotero seguro y arribar a un buen puerto, ¿no? Claro. Ahora, el agnosticismo. ¿Te acuerdas que hemos conversado hace unos programas atrás sobre lo objetivo y lo subjetivo, la subjetividad? En realidad, el agnóstico, creo yo, es el que rechaza de plano el análisis subjetivo de un hecho concreto. Y, por tanto, la subjetividad es lo que lo conecta a uno con su pelo superior, ¿no? Es decir, con su finalidad, con preguntas claves. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi destino? Bueno, ese tipo de preguntas que a los agnósticos no tienen respuesta. Por tanto, no valen las preguntas, ¿no? No hay que preguntarse. Entonces, ¿qué es lo que vale? Lo objetivo, la experiencia, lo que se puede demostrar. Eso es lo que se cree. Y acá lo único que creen es en el dinero. El dinero y en la obra física. En ese sentido, no son los agnósticos nuestros autoridades, ¿no? Porque crean normas difíciles de cumplir para poder jalar agua para sus monedas. Bueno, además son militantes que cabalgan impunemente en los fastos y el armazón, el cubrir corrupción. Es decir, sacarle la vuelta a todo lo que significa el buen proceder, el actuar con sentido de las cosas y en provecho de los demás. Entonces, ahí tenemos una especie de embadurnamiento de estas cosas que hacen realmente invivible la vida en sociedad, ¿no? Porque mezclamos agnosticismo con practicidad, con pragmatismo inclusive, y nos convertimos en personas que no tenemos gnosis, gnosis, o sea, conocimientos válidos para la vida real de la población, ¿no? Claro, claro. Y lo que acabamos de conversar es más grave aún cuando en la universidad se forman profesionales, yo diría entre comillas, como decía David Tejada, se deforman, ¿no? Porque no muestran al intelecto la realidad en su conjunto, la realidad que es naturaleza, que es sociedad, que es pensamiento humano, ¿no? El pensamiento es subjetivo, ellos rechazan eso. Las cosas objetivas, lo que es demostrarlo en el laboratorio, eso funciona, ¿no? Lo tal que nuestros egresados, nuestros profesionales que están ahí, los técnicos, pero no todavía, están en ese mundo donde lo superior, esas preguntas claves que generan el destino de una nación, que involucran a su sociedad en construir futuro, está pues medio gelatinoso, ¿no? Bueno, y entonces la deriva, la ruta por la cual las propias universidades están comprometidas y siendo cómplices, es que con ardos estudios, con esfuerzos para aprender el cálculo infinitesimal, los logaritmos, la aritmética moderna, etcétera, todo llega a una situación de negativo de valores humanos, de las posibilidades de convivencia con sensatez y en paz. Es decir, las propias universidades están catapultando a nuevos seres, medios zombis, pensando tubularmente en su propia realidad. Entonces, esa es una especie de gnosis, no agnosticismo, de conocimiento, de medrar para obtener pingües ganancias. Y lo, digamos, curioso acá es que uno observa que autoridades que no son agnósticas, son pragmáticas, ¿no? Que creen en la experiencia, en el conocimiento objetivo, etcétera, van a la iglesia, creen en la religión, creen en Dios, y entonces ya en qué estamos, ¿no? Y entonces hay una contrariedad evidente entre lo que piensan y lo que hacen, ¿no? Y entonces eso es pues una especie de esquizofrenia social, o sea, uno dice una cosa y hace la otra, pero no hay castigo, no hay reprensión, no hay control sobre estas cosas. Y, como hemos dicho en el editorial, toda esta maraña legal hace que los delincuentes puedan fácilmente escabullirse, argullendo debido proceso, habiendo la casación de los procesos, una serie de argumentaciones, y entonces estamos entrampados en este gran andamiaje legal, y cualquier persona, por dilación, por el tiempo, por cosas de esa naturaleza, bueno, es conscientemente culpable, pero legalmente sale impune. Claro, pero aquí hay que destacar, y por eso hay que tener confianza, y no hay que ser escéptico, en que es la población, especialmente la población de Puno, del sur, y en muchos otros lugares del mundo, ¿no? La población es objetiva, trabaja, genera su riqueza, puede ser formal o informalmente, al final hace las cosas objetivamente, pero nunca se olvida de su tradición, sus ritos, su comunicación con el más allá. ¿Te acuerdas de Jorge Luis Delgado nos hablaba de los chacarunas? El chacaruna es el que tiene el puente. El hombre puente. Bueno, entonces, ese es, digamos, el núcleo duro que nos da, digamos, espacio, pie para pensar en que hay una salida, ¿no? Y es la propia población. O sea, esa especie de iluminación sería un tránsito para recuperar la fe y la esperanza y la existencia, sin poder necesariamente develar ni establecer cuáles son los cercanos de la creación, pero sí tener una vida más digna y acorde con la maravilla que es la creación, que es el universo, y el objetivo, como dice Paidea, es decir, la predisposición y la voluntad para hacer el bien y resolver los problemas que enfrenta uno en la vida que tiene en su existencia, ¿no? Es decir, la Paidea, hacer el bien a los demás en la ciudadanía, en los afectos familiares y en la construcción de mejores realidades, ¿no? Claro, por ejemplo, en ese escenario que estás planteando, un objetivo del sistema educativo peruano debería ser, a largo plazo, ¿no? Enseñar a pensar a los niños, ¿no? A los estudiantes. En la universidad enseñar a pensar, analítica, sintéticamente a pensar, a dudar sobre lo que pensar, lo que observa, lo dudo, y sobre eso soy creativo, planteo alternativas, ¿no? Bueno, y soy ser innovador también, ¿no? Pero las universidades normalmente lo que te enseñan, inclusive con el eslogan, ingrese a tal universidad y ahí aprenderá usted a ser exitoso. Bueno, ¿y el éxito qué significa? Arrasar con unos y enfrentar con arribismo, es decir, subir y trepar para vencer sin importarle lo que sucede a su alrededor y sobre eso hay famosísimas películas en el mundo, ¿no? Que han analizado toda esa problemática. Por supuesto, ¿no? Y bueno, vemos nomás cómo es el trabajo de la burocracia, ¿no? Bueno, y para terminar, Ismako, el tema es que más allá del agnosticismo, lo que tendríamos que buscar nosotros es el conocimiento, la agnosis, es decir, el episteme, o sea, ese valor medular de que nos obliga a ir más allá de la fachada, de lo que se está visible y para encontrar lo que está invisible y tratar de encontrar. Y esas invisibilidades justamente exigen de nuevo, exigen entrega y exigen seguir buceando y tener ideas positivas e innovadoras para el servicio de la sociedad, ¿no? Pues bien, esta ha sido nuestra conversación sobre el agnosticismo y ahora nos vamos a nuestra cuarta estación, que es una anécdota, ¿no? Una anécdota sobre, bueno, la vida en el país. Y vamos a hablar ahora sobre Rafael de la Fuente Benavides, más conocido como Martín Adán. Martín Adán era así, un célebre poeta fallecido la mitad de la década de los años 80 del siglo XX, pero era muy amigo de personalidades encumbradas en el escenario literario, artístico del país. Era muy amigo de Emilio Adolfo Westphalen, el gran poeta que también fue Premio Nacional de Cultura. y un día se encuentran, van a visitarlo al hospital Arco Herrera, donde de motu propio Martín Adán decide ir a vivir. Y vivía en el hospital de Locos, Rafael Arco Herrera, ¿no? Y lo visitan y se encuentran después de tiempo y entonces se abrazan emocionados, Emilio Adolfo Westphalen y Martín Adán, y se miran, se siguen acariciando, se siguen abrazando, y conversan durante largo rato, eso lo relata Alonso Cueto, el hijo de Carlos Cueto Fernandini, que actualmente es el hijo, un gran escritor, novelista, etc. Y en un determinado momento le dice, Emilio, era el año 85, ¿este Alan García existe? Claro, le dice, es candidato a la presidencia. Ah, yo pensaba que Luis Alberto Sánchez, que ha creado la literatura peruana, es el autor de la literatura peruana, y por su profusión de libros, también es creador del Partido Aprista, porque además los ha divulgado, pensé que Alan García era invento de Luis Alberto Sánchez. Esa era parte de esta anécdota, ¿no? Y la otra, de también Martín Adán, es que era pariente de José Luis Bustamante y Rivero, y le dicen a José Luis Bustamante y Rivero, cuando adviene a la presidencia, oye, ¿y por qué no puede ser su secretario de prensa Martín Adán? Está en el nosocón, no hay que llamarlo, no es loco, pero está ahí porque quiere vivir más tranquilo, y lo manda a llamar. Y Martín Adán almorzaba a las 12 en punto, todos los días en el Larco Herrera, y entonces lo cita el presidente a las 10 de la mañana. Y Martín Adán va puntualito, a las 10 en punto está, pero José Luis Bustamante y Rivero, su primo, no lo puede atender, porque tiene una agenda demasiado recargada, ministros, embajadores, cosas, trámites de gestión diaria, y va impacientándose. Y eran las 11, 11 y cuarto, y Martín Adán ya, pues, sin perder la compostura, le dice al Edicán, oiga, usted me han llamado y no sé para qué, y yo ya quiero irme porque yo tengo que almorzar a las 12 en el Larco Herrera. Y entonces, urgido por Martín Adán, el Edicán va y conversa con el presidente, y en una parte lo atiende. ¿Qué ha pasado? Le dice Bustamante y Rivero a su primo. ¿Para qué? ¿Por qué estás tan apurado? Es que yo tengo que ir a almorzar a las 12 al Larco Herrera, y tú me has llamado y no me dices para qué. Quiero que seas mi jefe de prensa del gobierno. No le dice imposible, no puedo evitar mi rutina, jamás voy a volver a incurrir en este espacio. Y además, una oveja negra como yo no puede encarregarse en estas cosas en las que no creo. Así que mi querido primo, me voy. Y Martín Adán se fue, desestimó el asunto, y llegó puntualmente a Larco Herrera a las 12 para almorzar. Estas han sido nuestras dos anécdotas sobre la vida de eminencias literarias en el país. Y bien, ahora nos vamos a una ismaco sobre la quinta estación de biografías. Vamos a hacer unos breves recorderis de biografías de personajes ilustres. Para este caso empezamos con Emilio Romero Padilla, que nació al finalizar el siglo XIX, el 16 de febrero de 1899, y falleció un 27 de mayo de 1993, a los 94 años de intensa vida, pensando, sintiendo el país, y básicamente Puno. Tiene un excelente documento escrito en El Comercio que nunca ha sido reeditado ni conocido. Viajan los cajelos, hablando de la trayectoria de la Embajada Folklórica de Puno, conformada por el Centro Musical que hubo al cárcel y por la APAFIT, mostrando la alegría y la emoción que le suscitó ver danzas puneñas bien ejecutadas y música puneña profundamente templada y armada para motivar a los escenarios. Pues bien, Emilio Romero ha publicado en el libro, y uno de los más importantes y conocidos es este, Historia Económica del Perú, que además tiene otros bellísimos libros sobre biografía de los Andes, aparte de varios. Y entonces, en una interesante incursión, el doctor Elan Vera, sociólogo que es profesor de la Universidad Nacional del Altiplano, en este libro que ha sido un acierto de la Universidad por el Bicentenario, bajo la conducción de nuestro querido amigo Boris Espesúa Salmón, publica una biografía de Emilio Romero que todos deben leerla, deben conseguir este primer tomo, el otro es el segundo tomo, que es fotografías, ilustradas, etcétera, y vale la pena que se distribuya, que se pueda conocer, y que la gente joven sepa de qué se trata la realidad de nuestro país. Hay cerca de 50 personas que hablan sobre temas concretos y 10 personas que hacen un análisis de aproximación respecto de la vida de 10 tuneños ilustres del Bicentenario, donde los cuales está Emilio Romero, Federico More, José Antonio Encinas, Manuel Núñez Butrón, Teodoro Valcárcel, etcétera, que son realmente Gamaliel Churata, que son pues cumbres jimeras, pero lamentablemente estos tomos, con tanto esfuerzo publicados por la universidad con apoyo, como lo relatan de la Municipalidad de Puno del año 1920-1921, no son conocidos por la población. Pues bien, Emilio Romero, además de ser embajador, de ser ministro de Educación, etcétera, creador de la Sociedad Geográfica de Lima, ha sido un puneño cimero, y su obra, la monografía del departamento de Puno, es pues realmente singular. Mucha gente dice que ya no sirve eso obsoleto, los datos son suplantables, se van complementando, pero el esquema mental, la propuesta de hacer una monografía de esa envergadura, nadie ha superado. Inclusive ha generado lo que posteriormente se llamó el monografismo, donde en Puno ha cundido con tanta fuerza que hay monografías de distritos, de provincias en Puno, de todas. ¿Qué provincia no tiene su monografía? ¿Qué distrito en Puno no tiene su monografía? O a último, están apareciendo hasta monografías de lugares que pueden casi no tener existencia, pero que tienen mucha riqueza, en Palca, en Vilque, por jóvenes profesionales de la Universidad de Puno que están en ese espacio, poniendo en un título monográfico todo el mundo social, cultural, artístico, económico, geográfico, de una determinada demarcación. Ese es uno de los aportes de Emilio Romero, pero que sería mucho más sustantivo si actualmente la población lo leyera y lo tuviera como un amigo que le acompaña, porque aparte de su intensa pasión por Puno, está el descubrir las realidades. Ese libro, por ejemplo, Biografía de los Andes, es extraordinario y cada gente debería empezar a leerlo para amar a la geografía. Pues bien, esto ha sido, disculpen, cultura política en su última, su penúltima estación. Nos vamos ahora a un poemita para matizar el encuentro. Se trata de un poema de Jorge Luis Borges que está en sus obras completas y se llama Los Enigmas. Un poco que coincide con lo que es el agnosticismo y la metafísica y el misticismo. Dice, yo, que soy el que ahora está cantando, seré mañana el misterioso, el muerto, el morador de un mágico y de cierto orbe sin antes ni después ni cuando. Así lo afirma la mística. Me creo indigno del infierno o de la gloria, pero nada predigo. Nuestra historia cambia como las formas de proteo. ¿Qué errante laberinto, qué blancura, ciega de resplandor será mi suerte cuando me entregue el fin de esta aventura la curiosa experiencia de la muerte? Quiero beber su cristalino olvido, ser para siempre, pero no haber sido. los enigmas de Jorge Luis Borges con nosotros hasta el próximo jueves. Muchas gracias.